La Universidad de Antioquia, sede Sonzón, retomó las actividades académicas del 2023. Por eso, se hace una invitación a toda la comunidad en general a que haga parte de los cursos y semilleros que se ofrecen para este año. Para quienes deseen hacer parte de las diferentes ofertas que tiene la sede Sonzón, el límite de edad es a partir de los 11 años en adelante. Tenemos entonces semillero de karate do, tecondo y danza. Estos semilleros se dictan en el Braulio Mejía, en las horas de la noche. El de danza se dicta en la Casa de la Juventud y también tenemos un curso de Excel que va dirigido como para todas esas personas que están en el mundo empresarial y laboral para que adquieran herramientas de estos aplicativos de Excel que funcionan muy bien para la parte administrativa y financiera de las empresas. También todos estos cursos son de manera presencial y esta es una oportunidad para que hagan parte de la Universidad de Antioquia. Para los que deseen hacer parte de la comunidad de la Universidad de Antioquia, se tienen unos precios especiales. Y para el resto de personas interesadas, hay precios asequibles para hacer parte de los cursos y semilleros. Para karate do y tecondo tenemos, para la comunidad universitaria, ninguno de los cursos y semilleros tiene costos, pero para los egresados tiene 80 mil pesos el valor de estos dos semilleros y para público general 100 mil pesos. Son cursos de 80 horas, o sea que duran todo el semestre, más o menos terminan a finales de mayo y se hace una muestra que la hacemos en el parque principal. También tenemos el de Danza y Excel que tienen un costo para los egresados de 50 mil pesos y para público general de 80 mil pesos. Todos estos cursos van a ser de manera presencial y es también una forma de darle vida y funcionalidad a esos tiempos libres que tienen los niños, jóvenes y también los adultos. Admitimos personas desde los 11 años y ya los docentes van haciendo pues como una selección dependiendo de las edades. Las inscripciones se realizan a través de la página de la Universidad de Antioquia y para información adicional se pueden acercar a la sede ubicada en el Centro Recreacional La Pinera, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces para que todos se animen tenemos inscripciones hasta el 31 de enero, todo se realiza por el portal de la Universidad de Antioquia, síganos en Facebook Universidad de Antioquia C de Sonzón, allí van a encontrar toda la información y también en las imágenes que van a pasar van a poder encontrar unos códigos QR que los escanean y van a poder ingresar directamente a los enlaces de inscripción. Por allí se realizan los pagos por PSE, tarjeta de crédito o si no también lo pueden hacer en cualquiera de los bancos autorizados, Da Vivienda, Banco Colombia, realizan el pago, vuelven y lo montan y ya luego van a quedar inscritos.